Muy bien. Pasaremos al turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Barcenas, en voz del ilustre diputado Carlos Carrizosa. Fijaos cómo respira de alivio. Buenas tardes. Decía un famoso escritor romántico inglés, Tomás de Quinzey, decía que si un hombre se deja atentar por un asesinato, poco después piensa que el robo no tiene importancia, del robo pasa a la bebida y a no respetar los sábados, y de esto pasa a la negligencia de los modales y al abandono de sus deberes. Yo le agradezco, señor Barcenas, que usted mantenga la cortesía. Este diputado no comulga con los modos de referirse a los comparecientes. Por este grupo no se va a insultar a nadie, no se van a decir palabras malsonantes, no se va a procurar obtener unos minutos de televisión o unos titulares, porque cuando una persona está imputada es obvio que tiene derecho a no declarar y, por tanto, no se van a sacar consecuencias tampoco de su no declaración. Y sin perjuicio de esto, que nosotros no vayamos a entrar en este tipo de descalificaciones personales que, efectivamente, quizás faltan a las más elementales normas de la urbanidad, pues no vamos a entrar en eso, pero sí que nosotros consideramos que usted está aquí por un asunto que llama mucho la atención de la ciudadanía porque se explica muy rápidamente. Hay un partido de los principales de España, de los que ha ocupado tiempo en el Gobierno, que de repente, a resultas de unos papeles de usted, que usted no solo ha sido tesorero, sino que hay que recordar que usted ha sido gerente del partido desde, si no lo tengo mal, 1993 hasta 2008. No, no es así. Desde 1982 hasta 1987 y desde 1989 hasta el 2008. Muy bien, exactamente. Y esto, pues mire, ya me ha ampliado usted un poquito más. No, efectivamente, el Ministerio Fiscal lo dice exactamente así, ¿verdad?, en su escrito. No, el Ministerio Fiscal ha hablado de este hombre desde el año 1982. Muy bien. Bueno, pues entonces usted ha ostentado unas responsabilidades grandes en lo que es las finanzas de su partido y resulta que le pillan a usted una fortuna en el extranjero que parece que no está suficientemente justificada. ¿Usted cree, señor Bárcenas, que durante la tramitación de la causa usted ha podido acreditar de dónde vienen los más de 42,8 millones de euros que tenía usted en las cuentas en 2008 o los 22 millones que tuvo en el momento en que le fueron descubiertas las cuentas? Yo, vamos a ver, yo quiero volver a repetir, que ya lo dije anteriormente, que las responsabilidades que yo he tenido en el Partido Popular han sido exclusivamente técnicas hasta el mes de junio del 2008, absolutamente técnicas y con un nivel de dependencia del tesorero nacional y del secretario general del partido. En ese sentido no se puede establecer ninguna correlación entre mi patrimonio y mi fortuna, que insisto, es mía, exclusivamente mía, y ninguna labor relacionada con la captación de fondos y tal, porque no eran funciones del gerente nacional del partido, que insisto, bajo la dirección de un tesorero y de un secretario general se dedicaba a ejecutar lo que se le decía que ejecutase y punto, sin influencia política de ningún tipo. En cuanto a la acreditación de mis cuentas, por supuesto que estoy convencido, yo he aportado suficiente documentación y aportaré más documentación y las testificaciones necesarias a lo largo del procedimiento judicial para explicar cómo, a lo largo de los últimos 30 años, yo he podido hacer una fortuna razonable, que no se debe exclusivamente, a que haya ingresado determinadas cantidades como consecuencia de determinadas actividades empresariales. Y lo que, además, no sé si he tenido la fortuna o he sido lo suficientemente hábil, alguna preparación, desde luego, en materia económica tengo, para saber gestionar esos recursos y multiplicarlos. ¿Así que usted cree que en la tramitación de la causa usted ha podido acreditar el origen del dinero? Estoy convencido de que a lo largo del judicial quedará totalmente acreditado el origen lícito de todos los fondos que yo tengo en Suiza, exclusivamente, ni en Más Paraísos Viscales, ni en Islas Vírgenes o no Vírgenes, exclusivamente las dos cuentas de Suiza que desde el primer momento he declarado. Muy bien. Entonces, esto yo le quería hacer también la pregunta de si a lo largo de la tramitación del procedimiento usted en los papeles, los famosos papeles de Bárcenas, los asientos contables, manuscritos de su puño y letra, salían pagos a diversas personas del Partido Popular, a Cospedal, a Rajoy, a Álvarez Cascos, a Rato, o a varias personas más. ¿Usted cree y ve lógico que durante la tramitación del procedimiento todas estas personas no hayan desfilado todas ellas por el juzgado? Bueno, una gran parte de ellas han tenido que desfilar, si no recuerdo mal, el señor Álvarez Cascos, que los tres secretarios generales últimos del partido, los cuatro, incluyendo el señor Acedez, han tenido que ir a declarar a la Unión Nacional, el señor Cascos, la señora Cospedal, el señor Arenas y el señor Acedez. O sea, que esas cuatro personas han tenido que ir a declarar. ¿Y el señor Rajoy? Bueno, el señor Rajoy es el presidente del Gobierno. Como yo he definido anteriormente, el responsable, por eso tuvieron que declarar a los cuatro, esa es la clave, digo, por aclarárselo al representante del Partido Popular, de por qué fueron los cuatro secretarios generales, porque la Administración estatutariamente recae en el secretario general. Y por eso, pues, Ruth quiso saber directamente de boca de los distintos secretarios generales que tuvo el partido en la fase que se estaba analizando, la información puntual sobre cómo funcionaban las cosas. ¿Pero usted comprende que si el señor Rajoy, a resultas de estos papeles que usted tenía, había cobrado 300.000 euros, ¿por qué no ha sido llamado a declarar? Eso hay que preguntárselo al señor Rubio. No puedo hacer ningún juicio con relación a eso. Es la Fiscalía, como sabe, la que decide, junto con el juez, las personas. Ahí la petición. Normalmente es una petición de la Fiscalía Anticorrupción. Hay que preguntarle a la Fiscalía por qué llama a unas personas y a otras personas, ¿no? El criterio que establece a esos aspectos, ¿no? Y más allá del criterio de la Fiscalía y del juez, ¿usted cree que quizá ha podido haber aquí favoritismo o influencia política? No, yo no creo ni riesgo de querer. Como dicen ustedes los políticos, siempre que se les pregunta sobre esto, yo tengo un respeto absoluto hacia las decisiones de la justicia. Pues dígame usted, señor Bárcena, si como… A ver, vamos a ver, un gerente de un partido político, como usted muy bien ha dicho, obedece unas directrices políticas, pero tiene la misión de ejecutar todas las gestiones que sean necesarias para realizar aquello que se le pide desde los órganos de dirección política. Pero usted sabe que el gerente también alerta o, digamos, o sugiere o pide o, digamos, recomienda que haya un equilibrio entre los gastos y los ingresos. ¿Es quien detecta, por ejemplo, la necesidad de nuevos ingresos o la necesidad de parar gastos? No, pero es que eso en el caso del Partido Popular, no es así, el presupuesto de funcionamiento anual y ordinario del partido, lo preparaba el tesorero del partido en conversaciones con el secretario general, que le decía las necesidades que iba a haber en el siguiente ejercicio, o consecuencia, pues no sé, del número de convenciones que se querían realizar, el número de reuniones o la actividad política que había que incorporar al presupuesto. El tesorero nacional del partido elaboraba un presupuesto y lo que hacía el gerente es seguir la ejecución de ese presupuesto, informarle al tesorero, pero cumplir las directrices que el tesorero le marcaba, en definitiva, administrar los recursos que el tesorero ponía a su disposición. Ya, y entonces, usted, el origen de los recursos del Partido Popular, ¿dónde estaban? ¿En las cuotas o en las donaciones, la parte fuerte? Eso se puede ver en el balance con toda claridad. No quiero seguir negándome a declarar, pero sí que esos son temas evidentes. Es cuestión de coger el balance del partido, saben que hay una partida de donativos nominales, donativos anónimos, una partida de cuotas y los ingresos oficiales, por la vía de las subvenciones oficiales y el resultado electoral de cada partido político, se recibe, si es al final la fórmula de la fórmula de la contabilización de todos los partidos políticos, no es una excepción del Partido Popular. Bueno, yo es que se lo pregunto porque, a ver, la sensación para la ciudadanía es que había una buena parte de donaciones en dinero negro, de las cuales alguna parte se empleaba en el pago de obras, otra se repartía entre diversos dirigentes del Partido en forma de sobresueldos, y parece que lo que se concluye también de las actuaciones es que otra parte iría a las cuentas de los tesoreros de usted y del señor Lafuente. No, es que eso no es cierto, el señor Lafuente no es el señor Lafuente. En cualquier caso, eso no es así. Otras cantidades no es. Están hablando de dos operaciones concretas, de acciones de libertad digital y unas cantidades que, en mi caso, están ingresadas en el partido y no hay ninguna apropiación indebida. En el caso del señor Lafuente lo desconozco, pero estamos hablando exclusivamente de eso. No estábamos hablando ni el auto se refiere en ningún momento a apropiaciones de ningún otro tipo de cantidades. La financiación de las campañas se hace en el Partido Popular. Digamos, los ingresos que obtiene el Partido Popular se reparten también para las campañas en las autonómicas. Aquí en Cataluña, por ejemplo, ¿se pagan las campañas con el dinero recaudado desde los órganos centrales a los que usted pertenecía? Las campañas, como sabe usted, se financian con los recursos que permite la ley electoral, con los anticipos electorales que, en función de la ley electoral, le corresponden a cada partido por el resultado electoral en las últimas elecciones. Y, básicamente, con eso y con la financiación bancaria y el final, que permite completar hasta el límite de máximo de gasto que la ley electoral permite. Esa es la fórmula habitual en todos los partidos. Yo lo que creo, en un caso como el suyo, como el que nos trae hoy aquí, usted está en esta comisión. No tratamos estrictamente de la financiación de los partidos. Nos parece que la financiación de los partidos es una cuestión que puede preocupar y preocupa a los ciudadanos más por las contraprestaciones que se obtienen a resultas de la financiación ilegal que por la financiación ilegal por sí misma que muchos ciudadanos pueden atribuir a una defectuosa configuración o una insuficiencia de la financiación para los partidos. Pero lo que los ciudadanos toleran menos es que el dinero que entra en los partidos políticos acabe repartiéndose, pues, drenándose de los recursos públicos por la vía de comisiones y repartiéndoselo entre los dirigentes de los partidos. Esa afirmación que está haciendo usted no es correcta ni está asumida por ningún informe policial a lo largo del procedimiento. En el caso del Partido Popular no está acreditado que haya habido comisiones que se hayan pagado al Partido Popular a cambio de contraprestación en obras públicas. El Partido Popular ha recibido cantidades de donantes, pero en ningún caso a cambio de adjudicaciones públicas. Eso está acreditado en los informes de la EGAE, en los informes de la Policía Judicial, reiteradamente. Por eso, evidentemente, en el auto de apertura de juicio oral no llega a ninguna conclusión de ese tipo de magistrado y no imputa ni a empresarios ni imputa a determinadas personas que en circunstancias normales estarían imputadas si hubiese un delito. En definitiva, no hay ninguna relación entre las aportaciones recibidas y, digamos, la obra conseguida por esas empresas. Está dicho por actividad por pasiva, como digo, por los organismos públicos que se dedican a hacer ese tipo de evaluaciones. Claro, pero entonces, lo que aquí, digamos, sigue sin casar es, de acuerdo, pues, si no son comisiones, son donaciones, donaciones cuantiosísimas que dan empresas y no particulares. ¿Por qué dan las empresas tantísimo dinero? Permítame, pero no voy a declarar. No voy a declarar. Yo lo que… Una cosa que le quería preguntar es, ¿había un equilibrio entre los ingresos corrientes y los gastos en el PP o era necesario complementarlo de alguna forma? Había… Había… Había superávit, probablemente. ¿Superávit con los ingresos habituales, con los ingresos corrientes? Sí, sí, sí. ¿Siempre, durante todos los años que usted ha estado en la gerencia y la tesorería? No, hombre, ha habido años mejor. Yo estoy diciendo que yo he sido gerente desde el año 82, pues, ha habido una época mala hasta que se promulga la primera ley de financiación de partidos políticos y mejora la situación de todos los partidos, no solo de la Alianza Popular en aquel momento. Y a partir de ese momento, teniendo en cuenta que la trayectoria, sobre todo, del Partido Popular ha sido ascendente en cuanto al resultado electoral, pues, lógicamente, se ha materializado en unas cantidades cada vez más importantes de ingresos públicos, básicamente. En la medida en que esos ingresos públicos han crecido sustancialmente, la estructura del Partido Popular se ha mantenido más o menos estable, pues, es lógico que en el devenir del tiempo se haya llegado a una situación ya no de equilibrio presupuestario, sino de superávit incluso, que permitiría incluso financiar otro tipo de acciones, como campañas electorales, sin necesidad de recurrir a crédito bancario. Usted, señor Bárcenas, le pregunto si siente que usted está haciendo un poco de cabeza de turco aquí y que se está pretendiendo que usted pague las responsabilidades de una financiación irregular de su partido. No, en absoluto. Yo no tengo esa percepción, en absoluto. Yo creo que este es un tema que, de alguna forma, ha habido ahí un componente mediático muy importante, pero yo desde el primer momento he dicho que si yo he cometido algún tipo de irregularidad, yo asumiré mi parte de responsabilidades en este tema. Las cosas son como son, pero yo no he conseguido cabezas de turco de la edad. ¿Y usted tiene miedo, señor Bárcenas, de que se le impongan a usted unas penas más severas que a otras personas por delitos similares, pero sin tanta relevancia pública? Bueno, esa duda siempre le queda a uno, sobre todo, viendo cómo la presión, sobre todo mediática, tengo que decir, aunque se molesten los medios de comunicación, pero la presión mediática tiene una influencia directísima sobre las personas que tienen que enjuiciar, que no dejan de ser personas al fin y al cabo. Con lo cual, todo lo que es, digamos, el ruido mediático, en lo cual cualquier persona que esté inmersa en un procedimiento judicial le perjudica, sin ninguna duda, porque los requisitos nos afectan a todos y lo cual es que, como he dicho, son personas. ¿Y también cree usted que el trato que se recibe por parte de su caso está, digamos, es tratado más desfavorablemente que otros escándalos de corrupción en Cataluña? ¿Cuántas cosas? Yo es que en Cataluña desconozco el tratamiento que está teniendo este tema. Yo entiendo que, desde luego, en función, digamos, de la dimensión de los que llaman ustedes el escándalo de financiación del PP, desde luego en función de la dimensión, que es que está absolutamente sobrepasado en cuanto a la dedicación por parte de los medios, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y ya, por último, yo ya solamente le voy a especificar, señor Bárcenas, que usted ha comentado que todos los partidos políticos han tenido condonaciones de deuda por parte de las entidades bancarias y las cajas de ahorro y quería aclarar que mi partido político Ciudadanos no ha tenido nunca ninguna condonación de deuda y que se opone, además, a ello y que pide que se investiguen y se clarifiquen todos los... No, estoy convencido, porque ustedes son un partido de reciente creación y, bueno, la dinámica de los partidos de reciente creación en cuanto a la obtención de recursos, pues, ha sido distinta. Al final, la imposibilidad de romper con el estatus quo vigente para los grandes partidos políticos, que supone lo que es la ley financiación de partidos políticos a la que no tienen acceso los partidos, digamos, minoritarios que acceden por primera vez a la política, implica el que haya que buscar fórmulas adicionales de financiación y lo que se habrá sido el caso de ustedes, como fue el de UPD. Por lo cual, es evidente que yo mismo entiendo perfectamente que ustedes no han tenido condenaciones de crédito, probablemente porque a lo mejor incluso inicialmente ni han tenido necesidad de pedirlo, ¿no? Claro, porque, o sea, disculpe, o sea, usted, entonces, ¿nos reconoce que los partidos grandes tienen unas necesidades de financiación muy superiores? ¿Se supone que cuál es el peso de estas necesidades? ¿La estructura, las nóminas del partido, las sedes...? No, no, yo es que no he dicho eso. Yo he dicho que un partido establecido, que lleva toda la vida establecido, digamos, tiene una cosa que no tienen ustedes cuando acceden a la política, que es una cosa que se llama la ley de financiación de partidos políticos. De hecho, en las primeras elecciones no tienen ustedes siquiera la posibilidad de recurrir a los anticipos electorales que la ley electoral prevé en función de los resultados anteriores. Eso es una barrera de entrada para los partidos nuevos que se incorporan a la política. En ese sentido, lo que he querido decir simplemente es que esas barreras de entrada que existen para el PP y para el PSOE no existen y, sin embargo, para los partidos recientes sí, y que las reglas de juego han cambiado, que ya los bancos, en un momento determinado de España, en la banca como empresa es importante, jugaron un papel importante en la transición como apoyo a la consolidación, digamos, del sistema democrático y el sistema de partidos. En ese sentido, los partidos mayoritarios resultaron beneficiados. Eso ya no es necesario. Yo creo que los bancos de desde hace mucho tiempo ya dejaron de facilitar ese tipo de créditos en definitiva que no se devolvió. O sea, de regalar dinero a algunos partidos políticos, en definitiva. Bueno, pues muchas gracias, señor Bárcenas. No hay de que a usted. Mucho gusto. Gracias, señor Bárcenas. Vamos a ponernos aquí. Un segundo, señor Bárcenas, que hay un turno por cuestiones. Por una aprobación o una información en relación a este último debate sobre la condenación de deudas por parte de entidades financieras o los partidos políticos. Quiero recordar, también para información de la comisión, no es información al señor Bárcenas, sino a la comisión, que en diciembre de 2013 un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta introdujo en la ley de financiación de partidos políticos la prohibición de condonación de créditos a los partidos políticos. Es decir, que esa posibilidad ya no existe porque está legalmente suprimida. Gracias, señor Bárcenas. Señor Bárcenas, vamos a proceder con el grupo de la CUP, Alternativa de Esquerra, las candidaturas a la Comisión Popular. Pero antes, por el respeto y la estima que nos merecen los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que también trabajan en la comisión de investigación, me gustaría aclarar que la carta que le fue remitida sobre el contenido y el motivo de su comparecencia era diáfana, que nosotros nunca hemos recibido ninguna petición de aclaración y decía lo siguiente. Señor, la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña sobre el bravo de elevación fiscales y las prácticas de corrupción política en sesión celebrada el pasado 21 de noviembre de 2014, acordó solicitar su comparecencia en dicha comisión para que contestaran las preguntas que harán los ilustres diputados en relación general a los trabajos y problemáticas, faraude y evasión fiscal y prácticas de corrupción política que aborda la presente comisión y en relación específica a la financiación ilegal de los partidos políticos y la naturaleza de las relaciones entre poder político y poder económico durante las últimas décadas, que creo es mi humilde opinión, que es sobre la que han versado la mayoría de las intervenciones excesivas, como motivo para que conste también en acta cuál fue la citación concreta que recibió usted. Pasamos al penúltimo grupo, señor Barça.